Música 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 Porque tú estás de corazón, mujer entera Porque tú estás de corazón, mujer entera Música Tus caderas me desesperan Mi negra linda por ti yo diera Por ti yo diera la vida entera Tus caderas me desesperan Cuando tú pesas con calderón Mi negra, tú formas un ciclón Tus caderas me desesperan Música El piano mágico de Venezuela Willy Tus caderas me desesperan Ay, caderas pa' aquí Ay, caderas pa' mí, qué vacilón Tus caderas me desesperan Si yo tuviera esas dos caderas Yo te lo juro que yo me muriera Tus caderas me desesperan Música 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 Música